hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren fenomenal sean bienvenidos una vez más a mi canal y pues bueno el día de hoy les voy a enseñar cómo pueden enviar dinero desde uphol hasta payer prácticamente sin pagar ningún tipo de comisión ok el procedimiento es sumamente sencillo y lo mejor de todo es que en sí nosotros no vamos a pagar ningún tipo de comisión por la plataforma de uphol sino que lo que vamos a pagar es una mínima comisión que nos va a cobrar la criptomoneda que vamos a estar utilizando que en este caso va a ser xrp ok o ripple la verdad es que el procedimiento es demasiado rápido y demasiado sencillo ok como les comenté previamente vamos a utilizar la criptomoneda de ripple y como pueden ver payer acepta distintas criptomonedas xrp y pues bueno yo hace mucho tiempo había hecho un vídeo a la inversa en el cual yo explicaba cómo enviar dinero desde payer hasta uphol y la verdad es que este procedimiento también aplica para esto que para los que quieran enviar dinero desde payera hasta uphol también les sirve este vídeo lo único que ustedes van a hacer es el procedimiento a la inversa bien lo primero que vamos a hacer es irnos es irnos a nuestro dashboard de payer verdad le vamos a dar clic aquí en donde dice deposit aquí vamos a ver nuestra dirección de xrp y vamos a ver nuestro tag ok es muy importante que tengan todo esto ok tengan todo esto como pueden ver no nos cobran ningún fee por comisión por por depósito ok y el mínimo de depósito que nos piden de xrp es 1 una moneda ok por lo menos una moneda de aquí lo que vamos a hacer es irnos a nuestra cartera nuestra cartera de dólares ok vamos a darle a transferir entre tus tarjetas vamos a darle aquí en donde dice xrp y vamos a poner por ejemplo un dólar con 10 centavos en mi caso vamos a dar confirmar como pueden ver me van a dar 3.66 monedas de ripple vamos a confirmar y vamos a confirmar otra vez bien listo ya se hizo la compra vamos a dar aquí nuestra cartera de ripple ok le vamos a dar aquí en enviar vía criptomoneda o token vamos a buscar aquí donde diga xrp verdad y listo ya de aquí vamos a copiar nuestra cartera de xrp en payers vamos a pegar aquí vamos a copiar el tag no se vayan a olvidar del tag si no tienen el tag no van a poder enviar el dinero ok vamos a poner la cantidad ok y en mi caso lo va a poner a utilizar todos los fondos disponibles esta opción pero si ustedes quieren mandar una cantidad inferior ustedes ponen aquí la cantidad de xrp que quieren mandar ok y podemos poner un mensaje si queremos y listo ya de aquí lo que vamos a hacer es que vamos a verificar que todo esté bien para que la cartera esté bien vamos a verificar el tag y listo eso sería todo vamos a darle en confirmar aquí nos pide la clave de nuestro autenticador bien una vez coloquemos el código que nos va a generar nuestro autenticador para que eso varía cada 30 segundos aproximadamente le vamos a dar clic a confirmar y listo ya se ha enviado el dinero y vamos a poder verificar dice procesando recordemos que xrp no utiliza hashes de confirmación o no tiene un tiempo de espera como tal para recibir el dinero ok aquí no nos va a salir en payers saldo pendiente ni nada sino que el dinero va a caer inmediatamente como pueden ver aquí ok solo me cobraron 5 centavos de comisión ok que eso en sí me lo cobró fue la red ok de xrp vale ok que fueron 0.10 monedas de xrp ok esto no es dólares sino monedas de xrp ok y recibí prácticamente todo el dinero aquí y vamos a suponer en un caso dado que ustedes quieran enviar el dinero de payers a upcall tienen que hacer tienen que prestar atención a este procedimiento que vamos a hacer ahorita que es convertir el saldo de xrp a dólares o a rublos por ejemplo tu puedes colocar aquí la cantidad de xrp que tu quieres que se te descuente por ejemplo 3.56 4237 ok que serian 64 rublos le das a exchange ok y la pagina de payers te va a hacer el intercambio te va a convertir estas monedas de xrp a rublos o a dólares lo que tu quieras ok y bueno por ejemplo si tu lo que quieres es pagar menos comisión por hacer el intercambio yo también les voy a explicar como es eso ok y si por ejemplo como les dije previamente tu lo que quieres es enviar dinero desde aquí y tienes por ejemplo dólares tu pones aquí la cantidad de dólares que tu quieres enviar ahora vamos a suponer que tienes un dólar que quieres enviar a upcall tu pones dólares pones la cantidad que deseas comprar de xrp ok pones aquí tu cuenta de xrp y le das a exchange ok y aquí se te convertirían tus dólares a xrp para enviarlos a upcall vale en mi caso yo para convertir esta esta criptomoneda en rublos no voy a utilizar el exchange de la página sino que directamente voy a comprar de otro usuario de la plataforma ok y el procedimiento es muy fácil simplemente nos vamos aquí a trade nos vamos a buscar aquí xrp o ripple verdad vamos a seleccionar aquí rublos verdad y aquí están las órdenes de compra y de venta de xrp ok como pueden ver salen muchísimas órdenes pero nosotros siempre vamos a tratar de escoger las órdenes de arriba ok nos vamos aquí a sell xrp hacemos clic aquí entonces ponemos cuanto vamos a dar nosotros de xrp le podemos dar clic aquí en use all usar todo verdad aquí nos dice el precio en rublos por cada xrp y lo que vamos a obtener en total ok de rublos simplemente le vamos a dar clic aquí en sell y listo ya está hecha la transacción aquí lo que hicimos fue comprar o mejor dicho vender el ripple verdad vendérselo a otro usuario directamente por la página web y aquí me sale ya el dinero disponible ok muy facilito la verdad el procedimiento muy rápido como pudieron haberse dado cuenta y ya si ustedes quieren enviar de aquí xrp le dan aquí a will draw luego se van a uphole entonces por ejemplo si van a depositar aquí en uphole verdad se van a su cartera de xrp le dan aquí donde dice añadir fondos le dan financiar con criptomoneda o token buscan aquí la cartera de depósito de xrp y aquí está su cartera de depósito y su tag de destino ok copian y pegan todo eso aquí aquí está la dirección verdad lo van a pegar aquí está el tag aquí está la cantidad de xrp que van a enviar y aquí está la cantidad de xrp que van a recibir ok muy sencillito el procedimiento y siempre muy pendientes con el mínimo por transacción de xrp por ejemplo aquí nos dice que son como mínimo 25 xrp ok para poder enviar saldo desde aquí desde payo pero desde uphole la verdad es que es demasiado fácil no nos cobran prácticamente nada y es demasiado sencillo y rápido el procedimiento entonces nada amigos espero que les haya gustado el vídeo les recuerdo que también seguimos activos con los cursos de runescape para los que estén interesados yo les voy a dejar un vídeo en la descripción de este vídeo ok para que aprendan sobre esos cursos que estamos impartiendo para hacer dinero con eso y para el que se quiera unir o para el que tenga alguna duda o consulta o lo que sea le voy a dejar mi whatsapp y mi telegram para que siempre puedan estar informados y actualizados sobre todo lo que tiene que ver con hacer dinero por internet ok esto ha sido todo por el vídeo de hoy amigos y amigas espero que les haya gustado y ya saben en donde nos vemos en un próximo vídeo chao chau 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 ¡Gracias!